Las interrupciones de energía eléctrica constantes en algunos departamentos del país es producto de una administración que no se comprometió a suplir un sistema energético. Así lo manifiesta el ministro de la Secretaría de Energía, Eric Tejada, quien también asegura que el actual gobierno busca solucionar la situación a través de un proceso de compra que está en licitación. Estamos buscando vía mercado de oportunidad el ingreso de nueva generación, ya con MC Choloma va a ingresar 17 megas de Poligroup también, ayer logramos restablecer otros 30 megas de Río Lindo y Cañaveral que por falla mecánica estaban fuera de línea y eso va a ayudar a mejorarnos. Nosotros, el plan de acción que estamos implementando es para cubrir cualquier problema que exista por la generación en los próximos dos años y también a la par estamos totalmente de acuerdo, debe salir la licitación. También les digo sinceramente, sin ánimo de armar controversia, que durante los 12 años que no se invirtió nada en el ENE hubieran tenido una actitud más beligerante para que el subsector no se encontrase como nosotros lo encontramos. Para los representantes del sindicato de la estatal eléctrica, la falta de una planificación sobre el abastecimiento de este servicio solo puede generar un desabastecimiento de energía porque las compras se efectúan en un lapso de tiempo para evitar apagones. Acuérdese que usted tiene que proyectar, usted tiene que hacer un plan estratégico para poder ir frente. Digamos, estas autoridades actualmente tienen año y medio y no se han preocupado para ver de qué manera tratamos de comprar energía. Hay que hacer una licitación pública internacional lo más pronto posible. requerimos aproximadamente unos 400 megawatts para irle frente a la demanda y para ello recuerde que para montar una planta de generación de cualquier tipo mínimo son 6 meses y lo máximo son 4 o 3 años. Entonces, para eso tenemos que hacer las preparaciones de las cargas para poder irle frente a la demanda del 2024. De lo contrario, vamos a volver de que no se hicieron las cargas de la compra de 240 megas en el año 2021 porque lo ocupábamos para el 2023. Entonces, para ello se necesita una planificación estratégica y estas autoridades no tienen que estarse lavando las manos, ya tienen año y medio. Tienen que tomar decisiones y ver de qué manera la hacen, la creen y la gerencia del ENE, pues vea de qué manera se puede liberar la problemática que está surgiendo ahorita de los apagadores a nivel nacional. Según expertos en materia energética, Honduras cada año tiene una demanda del 5% de ese insumo. Y al no existir una planificación, ese porcentaje suma para generar un déficit de energía que se vuelve incapaz de solventar para los gobiernos. Con las imágenes de Denis Alvarado y la edición de Alejandro Irias, les informó Gina Izaguirre para Noticias EDN, al servicio de la verdad.